Domingo Corrales Andaba a caballo Cuidaba sus propiedades Era un ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras Y de guerrero Por eso temprano Paseaba caballo Peñados en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensar en lo que era una aventura? Domingo Corrales la vida perdiera Domingo Corrales Andaba borracho Las fiestas se celebraban Domingo Corrales la vida perdiera Domingo Corrales la vida perdiera Con pistola en mano, el ángel es su caballo Pero en un barranco Cuando iba el corriendo Se fueron cayendo, rodando, rodando Los dos se mataron, el contudo y caballo